Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Tu destino es como el mío. Si eres barco, yo soy vela. Si eres cauce, yo soy río. Si eres llaga, yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso. Sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso.